Como me duele la noche cuando no tengo tus besos Como me duele pensar en ti cuando me mata el deseo Como se puede olvidar un amor cuando lo llevas en el corazón Es tan difícil vivir así porque no estás junto a mí Como desato las horas cuando es tan largo el camino Como conjuro esta soledad si solo sueño contigo Es tan difícil poder olvidar tu piel dormida, tu forma de amar Es tan difícil perderte si estoy muriendo por verte Devuélveme el amor que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías, los besos que te di Devuélveme cada momento que tuve junto a ti Es el mismo día al que te perdí Devuélveme cada caricia, la forma en que te amé Devuélveme las alegrías, mis sueños y mi fe Solo quedan las cenizas del fuego de tu amor Y el dolor inmenso de tu adiós Como me duele el recuerdo cuando pronuncio tu nombre Como me duele el recuerdo cuando no tengo tus noches Es tan amarga mi desolación, no quedan ganas en el corazón Tan solo queda el silencio que me desgarra por dentro Oh, devuélveme el amor que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías, los besos que te di Devuélveme cada momento que tuve junto a ti Es el mismo día al que te perdí Devuélveme cada caricia, la forma en que te amé Devuélveme las alegrías, mis sueños y mi fe Solo quedan las cenizas del fuego de tu amor Y el dolor inmenso de tu adiós Devuélveme las alegrías, mis sueños y mi fe Digitud de tu américa, mis sueños y mi fe Lecceso en el corazón, mis sueños y mi fe Lecceso en el corazón, mis sueños y mi fe Cuidado por las palmas, mis sueños y mi fe En el corazón, mis sueños y mi fe